se pusieron en marcha esta cartera de inversión minera. En breve, solamente para tener una idea de estos proyectos, son unos 48 proyectos los que están en esta cartera, 8 son ampliaciones por 2.000 millones de dólares más o menos, 11 son proyectos que ya tienen el estudio de impacto ambiental aprobado, y por lo tanto, junto con los primeros, deberían considerarse razonablemente probables que salgan adelante si se les autorizara, por decirlo en 1.000 millones, y en exploración hay unos 29 por una inversión estimada de unos 26.000 millones. Claramente sabemos que sobre todo estos que están en exploración pueden no salir, igual como hay otros que no están acá y que van a aparecer. Entonces, vamos a hacer simplemente una aproximación con esta cartera para ver qué es lo que ocurriría si esta se pusiera en marcha, es el ejercicio que vamos a hacer. Para tener una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, el Ministerio de Actividad y Minas también tiene unas proyecciones de qué puede pasar con la producción minera en el Perú. Nuestros dos principales metales de exportación y de producción son cobre y oro. Si se pusieran en marcha estos proyectos, el Ministerio de Actividad y Minas estima que la producción de cobre se más que cuadruplicaría. Es decir, estaríamos produciendo algo más de lo que hoy día produce Chile. Mientras que la producción de oro aumentaría, si no me equivoco, algo del orden del 60%, manteniendo nuestra posición como primer productor de oro en la región. Una cuadruplicación de cobre. Entonces, ya tenemos la idea de que tenemos una cartera de inversión minera que podría expandir muy sustancialmente la producción minera en el Perú y las exportaciones mineras, por tanto. Ahora, la tal insumo producto. Y vamos a ver rápidamente a qué se refiere. No entremos en muchos detalles técnicos, pero quiero que se tenga más o menos claro de qué estamos hablando, porque es un elemento esencial en el análisis. La tal insumo producto lo que hace es permite identificar las relaciones económicas que tiene cada sector productivo con cada uno de los demás sectores productivos y con la economía a nivel agregado también. Para hacerlo, entonces, si uno puede hacer esto, si uno puede identificar la relación que tiene cada sector con cada uno de los otros sectores, lo que permite hacer es ver qué ocurre si es que yo aumento, disminuyo, pongo, quito la actividad en un sector, qué efecto tiene esto sobre todos los demás, porque ya tenemos la forma que se relaciona con todos los demás y por lo tanto podríamos ver el efecto agregado de poner o quitar mayor o menor actividad en algún sector. Como ya mencioné, la información que tiene el Ministerio de Regie y Minas nos permite estimar cuántas serían las exportaciones mineras que se generarían con los proyectos que están en cartera con estos estimados de producción. Entonces, lo que hacemos con este estudio es mirar cuál sería el impacto agregado del aumento de exportaciones mineras que ocurriría si se pusieran en marcha todos estos proyectos de inversión y usando la tal insumo producto determinar qué impacto tendría ese incremento de exportaciones mineras sobre toda la actividad económica. Entonces, las exportaciones mineras son un componente de la tal insumo producto si eso lo muevo cómo afecta a todo el resto de la actividad económica. Eso es lo que nos permite hacer la tal insumo producto. Ahora, la tal insumo producto es una herramienta estadística no es una varita mágica no es perfecta ni infalible pero es una herramienta muy utilizada a nivel internacional porque es la única que permite hacer este tipo de análisis que resultan muy valiosos. Para poder hacerlo la tal insumo producto tiene una serie de supuestos pero lo que voy a hacer primero es hacerles un pequeño ejemplo de cómo se ve una tal insumo producto sencilla. La tal insumo producto del INE del año 2007 que hemos estado utilizando tiene en total 54 sectores económicos es decir, es relativamente desagregado. Lo que voy a hacerles es un pequeño ejemplo con una economía que solo tuviera tres sectores. Supongamos que la economía solo tuviera el sector agrícola el sector industrial y el sector servicios. Diríamos toda la actividad económica en solo tres sectores. Poco desagregado pero como para entenderlo. Y lo que tenemos es que la tal insumo producto en realidad es un conjunto de matrices. Pero creo que para que lo entienda la mayor parte de la gente que no es experto en el tema quisiera concentrarme en lo que yo veo como el corazón de la tal insumo producto que es la llamada matriz de demanda intermedia. Que es esta matriz que estoy mostrando acá. ¿Qué hace esta matriz? Muestra horizontalmente ¿Cuánto le demandan al agro cada uno de los sectores? O sea, el mismo sector agrario le va a demandar al agro ¿No? ¿Acá? El sector agrario demanda algo de producción del mismo sector agrario. El sector industrial demanda producción agrícola. El sector servicios demanda producción agrícola y la suma de estas tres es el total de lo que se llama la demanda intermedia. Es decir, de todos los productos de todo lo que produce el sector agrícola ¿Cuánto es consumido como insumo por otros sectores? A la derecha hay otra tabla que es la tabla de demanda final y ahí lo que se ve es cuánto de la producción agrícola es consumida o cuánto es exportada. Pero quiero ver el corazón y ese que nos permite la interrelación entre sectores es la matriz de demanda intermedia. Asimismo, también tenemos cuánto el agro consume del agro consume de la industria consume los servicios y tenemos el consumo intermedio del agro consumo intermedio de la industria y del servicio. Entonces así sale el agro esa sería industria eso sería servicios y ese es el agregado. Si se dan cuenta la suma de estos tres tiene que dar igual que la suma de estos tres y es la suma de esta inmedia de 450. Los números que he puesto ahí son totalmente ficticios he inventado cualquier cifra. pero la figura es que nos indica cómo cada sector se relaciona con cuánto le compra y cuánto le vende cada sector a cada sector y todo esto tiene que cuadrar. Es una explicación muy sencilla pero para que los que no conocen mucho el tema tengan alguna idea. Ahora, como mencioné, la tal insumo producto es una herramienta oficial de cuentas nacionales. La pena más bien es que en el P.U. esto no se use con más frecuencia. La primera tal insumo producto en el Perú se inició en el año 1950 creo que tenía solo ocho sectores económicos y más o menos es en estos años en que en el resto del mundo se comienzan a usar tablas de insumo producto es parte de la revolución keynesiana de los 40. Desde entonces se han elaborado otras seis tablas de insumo producto más oficiales la última de las cuales fue en el año 1994. Posteriormente lo que tenemos es que al 2007 hay una que estaban por publicar y estaban por publicar y estaban por publicar y todavía no la publican hemos usado la versión que entendíamos era ya la la final o casi final y esperemos que no haya variaciones grandes y dudo en realidad que la subiera todavía entiendo no es del todo pública pero la gente que está trabajando en el tema tiene acceso a ello. Entonces hace 13 años que no había un tal insumo producto y lo valioso es que la estructura productiva del Perú como todos sabemos del año 94 a la fecha ha cambiado radicalmente entonces un tal insumo producto del año 94 no nos decía nada respecto a la estructura productiva actual un tal del 2007 en realidad está un poco pasadita pero no tanto yo me atrevo a afirmar y obviamente no puedo demostrarlo pero me atrevo a afirmar que la estructura productiva del Perú hoy día no es tan distinta que la del 2007 y que por lo tanto usar la estructura del 2007 como una aproximación nos daría una idea más o menos razonable lo que estaría ocurriendo más adelante discutiremos algunas de las tendencias que yo creo que habría si tuviéramos una tabla más actualizada entonces un par de temas como le dije la tal insumo producto no es magia ni es infalible es un instrumento estadístico que debería permitir aproximaciones razonables a una serie de temas que solo con una tal insumo producto se pueden analizar entonces primero la tal insumo producto es del 2007 y refleja la estructura productiva y los precios relativos del año 2007 por motivos que son un poco complicados de explicar acá para que la tala del 2007 se pueda utilizar uno tiene que usar también los precios del 2007 no funciona no se puede usar la tala del 2007 con precios de otro año no camina simplemente esa es otra limitación siguiente la tal insumo producto asume que las relaciones que identifica entre cada sector eso que hemos visto cuánto le compra a cada sector a cada sector y cuánto demanda cada sector a cada tipo de factor etcétera son fijas y proporcionales que quiere decir si yo voy a aumentar 20% algo voy a aumentar en 20% todo lo que todo lo que ese algo jala y se mantiene la misma estructura no va a cambiar la estructura todo simplemente se agranda o se achica proporcionalmente con la estructura y las relaciones fijas que ya existen eso obviamente es de nuevo una aproximación en la actividad económica realmente hay a veces economías o deseconomías de escala pero no habría otra forma práctica de poder hacerlo y de nuevo estimo que en general no altera el hecho que da relaciones razonables o aproximaciones razonables de lo que uno está estudiando entonces nuevamente lo que hacemos es tenemos que usar los precios del 2007 para la producción de minerales que se estimó para todos estos carteros de proyectos y una vez que aplicamos este precio del 2007 a esta producción estimada que es el promedio anual para cada uno de nuestros proyectos tendríamos cuál sería el aumento en exportaciones recordemos estamos asumiendo que todos los proyectos se ponen en operación simultáneamente obviamente esto no va a ocurrir pero es un ejercicio para saber el orden de magnitud del impacto que tendrían estos proyectos y con esto podemos calcular el efecto que tiene este aumento predicho en exportaciones a precios del 2007 que no son tan malos o no son tan distintos de los actuales excepto por oro y plata que son hoy mucho más altos y que por lo tanto yo me atrevería si estamos subestimando un poco el impacto y para resumir si la inversión minera de 53 mil 229 millones se realizara y se exportara y tomara la exportación promedio anual de todos estos proyectos y los sumáramos se generarían exportaciones por algo más de 30 mil millones de dólares adicionales insisto a precios del 2007 esto es más del total de exportaciones mineras del año 2011 si uno motivó fueron como 27 mil millones del 2011 entonces es más del 100% de la exportación minera segundo lugar perdón se incrementaría el producto bruto en aproximadamente casi 45 mil millones de dólares en el año 2007 esta cifra era enorme era más de 40% de producto hoy en día estamos hablando de 20 y pico por ciento de producto es un incremento también sustancial en la producción bueno más importante quizás o más sorprendente quizás es el estimado que hemos hecho de la generación de empleo y sobre esto voy a entrar en más detalle por supuesto estimamos que se generarían 2.4 millones de puestos de trabajo adicionales estos son puestos de trabajo que estarían vigentes durante el periodo de operación de los proyectos mineros este periodo de operación varía mucho pero en promedio los proyectos mineros son de plazos largos digamos me atrevería a decir que probablemente estamos hablando de proyectos mineros que ordenen de ser del orden de 20 años una cosa por el estilo y por último también hay recaudación fiscal estimamos que la recaudación fiscal conservadoramente porque también vamos a entrar en cómo se calcula esto debería aumentar en unos 26 mil millones de soles anuales todas estas cifras son realmente enormes quisiera entrar un poquito en detalle en ellas para explicar de dónde salen el aumento en el producto bruto como les mencioné era casi 45 mil millones de dólares ¿de dónde se origina? bueno casi la mitad un poco menos de la mitad de ese aumento es directamente en aumento en producción minera ese aumento en el producto bruto del sector minero son casi 22 mil millones de dólares pero también hay varios otros sectores comercio mantenimiento reparación de vehículos el tamaño de las bolitas marca más o menos el tamaño del aumento en el producto y los nombres los he abreviado a veces porque si no no entran transporte almacenamiento correo mensajería agua gas electricidad agro y pesca construcción hidrocarburos servicios financieros etc etc hay de todo hay aumentos importantes en muchísimos sectores petróleo servicios personales ahí está alojamiento y restaurantes productos químicos y otros sectores entonces se distribuye bastante ampliamente este aumento en el producto aunque el corazón casi la mitad está en el sector minero ahora respecto al empleo puede sorprender mucho que haya un aumento de empleo tan grande con estas cifras tomando en cuenta que el sector minero como todos sabemos es un sector que es poco intensivo en trabajo es intensivo en capital y genera relativamente poco empleo esto es verdad pero el sector minero genera poco empleo directamente lo que se permite estimar con la tal insumo producto es cuánto empleo se genera indirectamente y eso es lo que explican los números porque yo veo cuánto empleo se genera y los estimados que salen las cifras el sector que más aumentaría en empleo según estos estimados es comercio mantenimiento reparación de vehículos todos los que están en el sector de vehículos o venden vehículos particularmente camionetas camiones saben que el sector minero de lejos es el que más consumen el pedo y por supuesto hay que mantenerlos hay que repararlos hay que atenderlos agro y pesca ¿por qué tanto en agro y pesca? ¿acaso la minería es de una relación muy estrecha? no, pero al aumentar el producto y al aumentar la demanda por alimentos y productos agropecuarios de todos los trabajadores de los más sectores que se han visto activados por la actividad minera se generaría mayor producción agrícola y ya entraré en detalle respecto a esta cifra tan elevada de 600 mil puestos de trabajo en el área el sector minero es el tercero pese a que casi la mitad del aumento en el producto es en minería solo la décima parte del aumento del empleo es en minería de los 2 millones 400 mil 240 mil son en minería casi exactamente el 10% y así otros otras actividades y servicios personales de transporte de lanzamiento a los amigos y restaurantes construcción otros servicios de educación servicios profesionales científicos 47 mil puestos de trabajo con servicios profesionales científicos porque la minería es una actividad autenticia en capital humano también esos son los diferentes sectores salud 13 mil y finalmente otros 88 mil entonces nuevamente hay un aumento significativo de empleo en muchos sectores ahora lo que yo quisiera es entrar a explicar un poquito estas cifras particularmente las de empleo que entiendo son las que más sorpresa pueden causar les voy a indicar por qué la actividad minera generaría tanto empleo y es quizás contraintuitivo y contra lo que con frecuencia se dice cuando se habla que la minería es un sector que no se relaciona con el resto de la actividad económica que no genera empleo y que por lo tanto no puede generar un bienestar muy amplio etcétera etcétera la tabla de la izquierda nos muestra de toda la producción del sector manufacturero del valor agregado bruto para ser preciso del sector manufacturero en el año 94 el sector minero consumía el 2.3% como insumos o sea los insumos que el sector minero le compraba al sector manufacturero peruano producido en el Perú era 2 un poco más de 2% del valor de la producción manufacturera peruana en el año 2007 esa cifra sube a 14% o sea uno de cada 7 soles producidos por el sector manufacturero peruano es comprado para ser usado como insumo por el sector minero y hay un par de sectores que quisiera notar la metalmecánica es notoriamente influenciada si tomamos los dos principales sectores de lo que tradicionalmente se considera metalmecánica fabricación de productos metálicos diversos y fabricación de maquinaria y equipo en el año 94 3% de la producción manufacturera de ese subsector de fabricación de productos metálicos diversos era consumido por la minería en el año 2007 el 44% es consumido por la minería cuando vemos fabricación de maquinaria y equipo en el año 94 12% era usada por la minería una cifra significativa pero 12 al 2007 ya es 37% un estimado que he hecho no tengo los precios precisos reales para poder hacer una deflatorización correcta pero aproximadamente en orden de magnitud hoy día el sector minero consume como insumos producción del sector de productos metálicos diversos casi igual a toda la producción que tenía el sector en el año 94 aproximadamente lo mismo que se producía en el año 94 todo el sector y de cualquiera los 3% consumía la minería hoy día más o menos eso es lo que la minería consume y por eso ha llegado a 44 un ejemplo acá cuánto ha crecido el empleo en el sector de fabricación de productos metálicos diversos que es aquel en que la minería ha pasado de 3% a 44% ha aumentado en 227% el empleo son más de 80 mil puestos de trabajo adicionales en este sector manufacturero del 94 al 2007 por supuesto yo no digo que todos estos son generados por la minería ni mucho menos pero estoy seguro que una parte significativa debe ser relacionada a eso en contraste por ejemplo el sector manufacturero han sido 13 años muy buenos para el Perú como todos sabemos muy pero muy buenos pero el crecimiento del empleo fue 100% 107 entonces este sector donde hemos visto la expansión más grande de minería por ejemplo ha crecido el empleo más del doble de lo ya mucho que creció el sector manufacturero peruano eso es una ilustración del tipo de efectos que tiene y por qué la minería si está relacionada y si impacta sobre el empleo en muchos otros sectores dicho Cepao este sector solamente representa como no llega ni al 5% de la producción manufacturera total el siguiente para dar una idea también yo he escuchado que he visto unas críticas en un artículo que alguien escribió en una revista en un periódico que si aumenta el empleo en la minería de estos proyectos modernos grandes eso no va a aumentar el empleo en la minería como está en la tabla del 2007 y que por lo tanto estas cifras no son para nada aplicables yo entiendo que no son exactamente aplicables y que debe haber alguna variación y que probablemente estos proyectos son algo más intensivos en capital y algo menos intensivos en empleo que el sector en su conjunto por lo menos que el sector del año 2007 que estamos usando pero me tomé el trabajo de mirar cuán distinto era y el resultado es que no es tan distinto como digo probablemente es algo más intensivo pero no radicalmente ¿por qué? porque la gran mayoría de la producción se genera en minería y el impacto de la minería no se da por la cantidad de empleos que genera directamente sino por el valor que genera la minería y la enorme mayoría de este valor si no me equivoco las cifras como 97% lo produce la gran y mediana minería que es la que está en estos proyectos entonces por ejemplo para tener una idea el volumen físico de producción minera del año 94 al 2007 aumentó en 157% el empleo de la minería aumentó en 149% eso es más o menos proporcional no está habiendo un cambio tecnológico tan grande del 94 al 2007 que lleve a que la minería se duplique y el empleo se aumenta a 10% o algo así no es así algo de esto puede haber de repente probablemente incluso pero no estamos hablando de órdenes de magnitud no son cifras que van a invalidar los estimados del estudio para nada otro tema para quedar claro el tema de empleo directo o indirecto como yo dije la minería directamente genera pocos empleos el agro en cambio todos sabemos directamente genera mucho empleo es decir para generar un millón de soles de producción agrícola se necesitan muchos trabajadores agrícolas para generar un millón de soles de producción minera se necesitan pocos trabajadores mineros porque la productividad en el sector minero es mucho mayor que en el sector agrícola en la tal del 2007 la relación era de aproximadamente 13 a 1 es decir un trabajador minero era 13 veces más productivo que un trabajador agrícola pero lo interesante ahora no es tanto mirar la relación directa de generación de empleos sino la relación indirecta si tenemos un empleo generado en minería este empleo generado en minería como hemos dicho se relaciona con cambios en la actividad económica de todo el Perú que generan a su vez empleos en otros sectores lo mismo un empleo generado en agricultura genera cambios en la actividad económica que generan empleos en otros sectores ¿cuál es la relación de generación de empleo indirecto por un empleo en minería y por un empleo en agricultura? bueno la relación es de un empleo en minería genera nueve empleos indirectos en el resto de la economía un empleo en agricultura genera un sexto de puesto de trabajo adicional en el resto de la economía la relación es de 54 a 1 ahora con esto yo no quiero decir que la minería va a ser la fuente de empleo en el Perú sino que aquellos estimados a las afirmaciones de que la minería no genera empleo cuando solamente se miran los efectos de empleo directo están muy equivocados indirectamente la minería genera muchísimos empleos y para hacer el contraste claro contra el sector agropecuario del que se habla siempre es 54 a 1 ¿por qué? porque el sector minero el trabajador minero es mucho más productivo genera mucho más valor y al generar más valor genera más actividad económica en el resto de la economía el productor agrícola es de baja productividad genera poco valor y al generar poco valor genera un pequeño impacto en el resto de la actividad económica y genera poco empleo adicional entonces esto es importante entender ahora habiendo discutido brevemente este tema del empleo antes de pasar quiero hacer una última aclaración otra crítica que he oído y que es parcialmente válida es que el trabajo que hacemos nosotros solo está aplicando la tal insumo producto del 2007 y que aplicarla directamente va a llevar a estimados incorrectos en algunos sentidos lo que puedo decir esto es que efectivamente hemos aplicado la tabla 2007 y sabemos que tiene algunas limitaciones no podemos no aplicarla porque si no la aplico entonces no estoy usando la tabla de insumo producto 2007 y cualquier cambio que yo quiera hacer sobre ella es arbitrario porque va a ser un poco más un poco menos quien lo decide en función a qué hemos aplicado la tabla insumo producto 2007 cuáles son algunos de los errores de estimación que uno simplemente por conocimiento dice probablemente va a ocurrir usando esta tabla de esta manera si recuerdan ustedes teníamos esta cifra de generación de empleo de agro y pesca 600 mil puestos de trabajo porque esa cifra probablemente está sobreestimada y por qué no me preocupa en términos de los resultados generales del trabajo porque la tabla insumo producto como ya dijimos asume que si el sector agrario crece crece proporcionalmente todo el sector agrario es decir todos los campesinos altoandinos de subsistencia aumentarían en la misma proporción si aumenta la producción agrícola según la tabla insumo producto según la forma en que funciona que el número de trabajadores esparparaderos en Ica o los cañeros en la libertad ahora todos sabemos perfectamente que si el Perú crece mucho y se generan muchísimos puestos de trabajo no va a haber más campesinos altoandinos es más casi con seguridad algunos de ellos o muchos de ellos van a migrar van a dejar la actividad agrícola altoandina y van a pasar a ocupar algunos puestos de trabajo que se están generando y como los campesinos altoandinos son los de más baja productividad como característica general digamos son los que teóricamente cuando aumente el producto aumentaría más el empleo pero sabemos como digo que el empleo altoandino no va a aumentar un montón esa cifra es sobreestimada se van a ir a otros sectores la producción agrícola adicional que se necesita se va a suplir con productores más eficientes en la costa con expansión de las inversiones modernas o con importaciones o lo que fuera no con más campesinos altoandinos entonces esa cifra probablemente de 600 mil está probablemente significativamente sobreestimada sin embargo ¿qué es lo que va a ocurrir? como mencioné muchos de esos campesinos en realidad van a irse a otros puestos de trabajo a puestos de trabajo más productivos mejor remunerados en términos de la estructura productiva del 2007 cambiar estos trabajadores de este sector bajo de baja productividad por otro sector de más alta productividad en valor es semejante estoy cambiando puestos de trabajo de baja productividad por puestos de trabajo de mayor productividad y mejor remunerados en términos agregados si quizás el número absoluto de puestos de trabajo puede ser algo menor la calidad de los puestos generados sería mayor entonces yo no calculo que la diferencia en términos del impacto de empleo sea tan grande cuando uno calcula el efecto de calidad que también está siendo incluido y por último aunque realmente estuviera sobreestimado y por lo tanto no se generaran los 600 mil trabajadores en área y pesca y probablemente comercio mantenimiento y reparación de vehículos incluye todos esos talleres del señor que trabaja totalmente a mano para parchar cortando pedazos de llanta a un llantero tradicional y eso probablemente se va a reemplazar por talleres más modernos menos intensivos en trabajo quizás entonces quizás las cifras están sobreestimadas y bajémosla pues pero bajen no sé en 200 mil 300 mil 400 mil puestos de trabajo si quieren bueno entonces no son 2 millones 400 mil son 2 millones de puestos de trabajo o sea la diferencia no es en términos de orden de magnitud relevante e incluso cuando uno considera la calidad que también les mencioné probablemente lo es menos ahora vamos a la estimación fiscal rápidamente como mencioné en los estudios anteriores incluyendo uno del IP sobre el impacto que tenía la actividad minera sobre la recaudación fiscal solo podían ver el impacto directo es decir cuánto pagan de impuestos las empresas mineras y todos sabemos que la respuesta a eso es bastante dependiendo de los años y lo demás es algo entre un quinto y un cuarto del total de ingresos vienen de la actividad minera de los inversos fiscales ahora queremos mirar el efecto total y para hacerlo hemos usado dos metodologías o sea vamos a ver los efectos indirectos e inducidos y vamos a hacer esto usando dos metodologías si si se pusieran en marcha toda la cartera de proyectos mineros que hemos hablado y se dieran estos resultados sobre el producto y lo demás que la tal mismo producto calcula cuánto aumentaría la recaudación fiscal la metodología son dos y la primera es la más elemental sencillísima es hacer una regla de tres si yo digo que el producto va a aumentar en 45 mil millones de dólares y yo digo que en el año 2007 la presión fiscal es decir el porcentaje del producto que acababa en las manos del sector público era de X por ciento entonces la recaudación fiscal una primera aproximación muy sencilla de regla de tres de diálogos ¿no? de cuánto aumentaría la recaudación fiscal sería X por ciento de 45 mil millones entonces el ejercicio que hicimos fue es una aclaración primero siempre se habla de la presión tributaria pero la presión tributaria solo mide los tributos del gobierno central no mide muchos otros ingresos del sector público de lo que llamamos el gobierno general si uno toma los por ejemplo hay ingresos tributarios de los gobiernos locales hay ingresos no tributarios que incluyen las regalías mineras el gran especial de la minería recursos directamente recaudados que no se recorrean el petrolero etcétera es decir hay muchos ingresos adicionales que no se encuentran incluidos en la famosa presión tributaria entonces lo que llamamos nosotros la presión fiscal que es cuando uno considera todos los otros ingresos que tiene el fisco fue el año 2011 21% por coincidencia es casi la misma cifra del año 2007 muy semejante 21% de presión fiscal entonces hagamos un ejercicio muy sencillo apliquemos la presión fiscal de 21% al aumento del PBI de 45 mil millones aplicamos el tipo de cambio de 2.6 creo que usamos para esto ya no se sabe y le sale a uno aproximadamente 26 mil millones de soles de ingresos fiscales insisto es una aproximación muy sencilla con una regla de tres pero yo apostaría que como como primera aproximación no es una mala idea para tener una idea que significarían estos 26 mil millones de soles eso fue el presupuesto total de salud en el 2011 el presupuesto total de educación en el 2011 el incremento de ingresos fiscales estimamos de esta manera muy sencilla sería más del doble de todo el presupuesto de educación y salud sumado del año 2011 son cifras muy grandes acercándonos a 30% del presupuesto total de la república de 2011 ahora esa fue la primera metodología muy elemental ahora vamos a usar otra metodología en que vamos a usar la tal insumo producto para desmenuzar diferentes impuestos y calcular cada uno de ellos algunos directamente con la tal insumo producto que salen directo de ahí y otros construyéndolos en función de información que sacamos de la tal insumo producto entonces vamos a empezar con los impuestos directos a la renta y solo vamos vamos a usar los de tercera cuarta y quinta categoría porque son los que podemos sacar de la tal insumo producto no todos los impuestos a la renta pero la mayoría porque tercera cuarta y quinta es la gran mayoría y lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos las cifras de SUNAT del año 2007 y sabemos cuánto se recaudó por impuestos a la renta de tercera categoría del sector minero cuánto se recaudó impuestos a la renta de tercera categoría del resto de empresas cuánto se recaudó de impuestos de cuarta categoría y de quinta categoría y lo que vamos a hacer es la tal insumo producto nos permite identificar en cuánto aumenta la base imponible de tercera categoría minería y el resto cuánto aumenta la base la renta imponible de cuarta categoría todo el ingreso de los independientes digamos y cuánto aumenta la quinta categoría es decir todos los ingresos de los trabajadores dependientes entonces lo que yo digo es la tasa efectiva que había en el año 2007 usando la cifra de su NAP y la tal insumo producto del 2007 original nos dice que la minería pagaba una tasa efectiva de 29.2% sobre la base imponible más o menos lo que la ley manda de 30% no el resto de la economía solo pagaba 8.5% de las empresas ¿por qué? porque hay muchas que están exceptuadas o pasan tasas menores y porque además hay mucha informalidad y evasión la cuarta categoría no paga ni 1% de impuesto sobre su renta imponible digamos sobre sus ingresos y la quinta de la teoría paga 3.7% entonces si tenemos cuánto es el aumento de la base imponible ocasionado por esos 45.000 millones de productos que la tal insumo producto nos da eso y la pico esas tasas nos da un incremento en la recaudación fiscal solo por estos impuestos directos a la renta que son algo más de 12.000 millones de soles entonces ese es el primer paso el siguiente paso es la tal insumo producto directamente calcula los impuestos el incremento de impuestos indirectos que es esto esos son el IGB los aranceles impuestos selectivos al consumo todo eso sale directamente de la tal insumo producto asumiendo que las tasas no se hubieran variado obviamente también calcula directamente las contribuciones sociales de salud que es una cifra importante y por último nosotros hemos calculado usando unos estimados conservadores cuánto sería el incremento en las regalías y el impuesto con el grave especial a la minería que se generaría con estos aumentos de exportaciones para hacerlo lo que hemos dicho es todo este aumento de exportaciones en promedio tiene una rentabilidad operativa de 40% y contra eso hemos aplicado las tasas de impuestos de la renta el único supuesto acá es 40% de utilidad operativa que es algo menor de lo que se tiene hoy en día alguien puede arruirse mucho es poco pero bueno es una estimación que cusamos es algo conservadora y la cifra total que nos sale es de 3 mil millones sumando ya todos estos impuestos que podemos identificar lamentablemente bueno estos impuestos sin embargo solo son no solo son impuestos estos ingresos fiscales porque hay más que impuestos también son solo el 82% de los ingresos fiscales que ocurrieron en el año 2007 entonces en teoría habría otros impuestos también que aumentarían en cifras que no podemos estimar directamente con la tal insumos producto una primera aproximación sería decir bueno comenten proporcionalmente para simplemente tener una idea muy general si así fuera lo que tenemos que el método 1 estimamos 26 mil millones el método 2 23 mil millones en lo que directamente estimamos que era sobre el 82% del total y si hago una regla de 3 para el 18% que falta saldría casi 29 mil millones entonces la cifra es por ahí estamos hablando de una cifra de ese orden de magnitud no sé si va a ser 24 mil 29 mil 27 mil pero algo probablemente de ese orden de magnitud conclusiones muy sencillas que la actividad minera contrario a lo que se afirma tiene un elevado y creciente grado de integración como el resto de las actividades económicas a esto quiero hacer un comentario importante recuerden que estamos usando la tal eva de insumos producto en el 2007 ya vimos el enorme cambio que hubo entre el 94 y el 2007 en términos de la relación del sector minero con el resto de la economía ciertamente el 2007 a la fecha la creciente importancia en la creación y en volumen de recursos en el sector minero pese a que la producción no está subiendo desde el 2008 ha llevado a que la minería probablemente se interrelacione aún más cualquiera que haya visto la Excomin hace unas semanas cuánto creo eran 40 mil no pero los puestos que eran 2 mil 500 una barbaridad todo el mundo y su abuela como decía querían venderlo a la minería ¿por qué? porque es un sector grande y pujante en 1994 no había tanto que vender a la minería no era tan grande no había tanta inversión no había tantos proyectos mineros conforme la minería cobra más importancia se generan más oportunidades para hacer negocios y eso es lo que va aumentando la relación de la minería con el resto de la actividad económica local esa es una diferencia fundamental yo me atrevo a decir que si tuvieramos una tal insumo producto del 2012 la relación de la minería con el resto de la economía sería aún mayor que en el 2007 no puedo confirmar eso pero yo apostaría que así es y que en ese sentido nuestros estimados probablemente son algo subestimados en todo caso ya hemos visto el ejemplo la minería genera no empleos adicionales por cada empleo generado en la minería como contraste para ver cómo está integrándose cada vez más en el año 94 esta cifra era 4 a 1 un empleo minero genera 4 fuera de la minería en la tabla del 2007 uno genera 9 entonces en general el impacto de la actividad minera sobre la economía es mucho más grande de lo que comúnmente se cree en particular en lo que se refiere a la producción de empleo y los ingresos fiscales entonces ¿qué quiere decir? que de ponerse en marcha realmente toda esta gran cartera de inversión minera que en este momento existe en el Perú y obviamente de la manera socialmente responsable cumpliendo todos los requisitos ambientales y asegurándose el Estado que así sea con un cumplimiento estricto y una verificación completa de lo mismo el nivel de la creación de valor de bienestar que potencialmente existiría es realmente enorme y esto debe ser tomado en cuenta cuando uno hace evaluaciones respecto a la conveniencia o no de poner en marcha proyectos mineros gracias ahora vamos a pasar a los comentarios del señor Epifanio Baca el es economista de la Universidad de San Antonio Valle del Cusco y tiene una maestría en la Universidad Católica de Lovaina que se llama La Nueva Lovaina La Nueva él es la persona encargada de vigilia perú que es un seguimiento del proceso de descentralización para el grupo propuesta ciudadana muchas gracias buenos días distinguida concurrencia agradezco en primer lugar al Instituto del Perú de la Universidad San Martín de Porres por esta invitación en primer lugar quisiera saludar la iniciativa del Instituto Peruano de Economía por poner a disposición del público este estudio que me parece sumamente importante porque nos muestra digamos los cambios que se han producido en una relación que tiene el sector minero con el resto de la economía en los últimos casi 20 años si lo comparamos con la tabla de sumo producto del 94 que era la última yo considero de suma importancia que el Instituto Nacional de Estadística haya finalmente actualizado esta importante herramienta porque efectivamente permite múltiples tipos de análisis para entender las transformaciones que se producen en las economías las relaciones entre sus sectores y esto es indispensable para entender y obviamente es una herramienta útil para el diseño de políticas públicas entonces felicitaciones por este aporte y de una mirada rápida lo que uno efectivamente encuentra en el texto es que como era de esperar digamos hay cambios sustanciales entre comparando los resultados del 94 con el 2007 efectivamente las relaciones entre minería y el resto de la economía parecen haber sufrido o tenido sustanciales modificaciones que están bastante bien ilustradas en el texto en términos de generación de empleo ingresos fiscales y en el mismo producto en la misma producción digamos dependiendo de las magnitudes que utiliza primero haciendo el ejercicio con qué pasa si aumentamos las exportaciones de mil millones luego 27 mil y al final 53 mil digamos conforme se aumenta el monto las magnitudes son impresionantes y obviamente en los últimos casos menos realistas diría yo conforme estos si leemos lo que pasa hoy día en el Perú yo tenía la intención de hacer este comentario revisando un poco más la información técnica de esta herramienta que es la tabla de insumo producto y con esta intención adquirí al Instituto Nacional de Estadística para ver si me podían proporcionar al menos un resumen ejecutivo o algunos de las varias tablas que se produce con esta herramienta sin embargo me encontré con la sorpresa de que me dijeron en cuentas nacionales de que lamentaban que todavía no teníamos resultados definitivos que estaba en proceso de revisión y por tanto esta información no era pública que no se podía publicar lo cual me ciertamente me causó sorpresa porque recuerdo que las siglas preliminares fueron anunciadas hace más de un año creo que si bien recuerdo en junio de 2011 entonces reconociendo porque creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho el INEI al actualizar esta herramienta reconociendo que ese trabajo que es un aporte importante me parece exagerado que la publicación que la apuesta a público de esta importante herramienta demore tanto tiempo creo que hay un problema hay que llamar la atención para que una herramienta tan importante esté lo más pronto a disposición de cualquier ciudadano universidades quienes quieran utilizarlo y explotarlo en beneficio del debate público entonces siendo así voy a hacer comentarios más bien de tipo general digamos más allá de reconocer que es un importante aporte eso quiero dejarlo claro si yo tratara de encontrarle digamos alguna crítica al trabajo digamos es que no ofrece una perspectiva comparativa es decir entiendo que este ha sido un trabajo solicitado por la sociedad nacional de minería y petróleo que es un sector interesado y en buena hora que se tenga una mirada sectorial sobre lo importante que es el sector en la economía sin embargo esto sería mucho más rico si es que en paralelo tuviésemos una perspectiva comparativa es decir este mismo ejercicio realizado por lo menos para algunos de los importantes sectores de la economía los sectores pujantes hoy en día la industria la industria textil el turismo la construcción en fin probablemente esta tarea digamos no es de la sociedad de minería y tampoco de RITE pero si que bueno que aquí está el representante de ese plan creo que es una organización de este tipo que correspondería desarrollar este tipo de ejercicio porque haciéndolo tendríamos un panorama mucho más claro además de lo que ya tenemos sobre esto minero de qué manera varían todas estas variables el efecto sobre la producción sobre el empleo este y demás de inversiones similares es decir qué pasa si se hace una inversión de mil millones en construcción en agroindustria etcétera etcétera creo que eso daría una una perspectiva mucho más más rica y sería muy valiosa para para el debate que necesitamos en el país es decir a propósito de este debate que hay en torno al peso excesivo de la minería y los posibles riesgos de enfermedad holandesa y demás entonces cómo quisiéramos configurar nuestra economía nacional es decir cómo quisiéramos por lo menos a manera de deseo de perspectiva que estuviera configurada la economía que otros sectores potentes digamos en generación de empleo por ejemplo que es tan importante podrían habría que promover un poco más ese tipo de información creo nos permitiría esta herramienta me pareció interesante decía ya el ejercicio de proyectar los efectos en la economía la puesta en marcha la cartel de proyectos primero de esos 27 mil millones que son cuentan creo con ella aprobado sin embargo allí como Miguel bien ha señalado y creo que por esa razón ha puesto más énfasis en ese punto los datos que producen más duda son los del empleo porque efectivamente producen un cambio tan fuerte que cuesta creerlo es decir esa relación de 4 a 1 que pase a 9 a 1 en esos 17 años y sobre todo ahí lo que sería interesante creo yo es tal vez detallar un poco más la metodología de cálculo es decir supongo que en ese cambio es la adición de lo que llaman los efectos directos indirectos e inducidos ¿qué peso tiene cada uno de estos efectos en ese cambio sería algo que ayudaría a entender la naturaleza de estos cambios si es que efectivamente se han producido de otro lado también yo he anotado de que habría que preguntarse en qué medida el hecho de que el año base sea el 2007 introducir unos sesgos en los cálculos porque recordemos que el año 2007 y creo que tus datos de alguna manera lo mostraron ha sido uno de los años mejores para el sector minero de hecho el 2007 es el año en el que el aporte tributario relativo alcanzó la cifra más alta es decir en el 2007 los tributos internos del sector minero alcanzaron la cifra de 25% en el 2011 ese dato está en 17% entonces ese peso posiblemente puede tener un sesgo digo yo a favor de la cifra del sector minero otro comentario es que en los tiempos que vivimos en el mundo y la realidad que vivimos en el país no solamente con conflicto social sino como un país con digamos altamente vulnerable a los efectos del cambio climático nuevamente considero que un ejercicio de este tipo que es valioso insisto digamos no debería estar desligada o mejor dicho habría que complementariamente introducir a todos estos beneficios económicos los costos ambientales que están vinculados a esta gran cantidad de proyectos de inversión minera la minería produce beneficios económicos indiscutibles eso está visto a nivel macro a los cuales deberían creo que estar balanceados como los costos en todo caso ver el balance porque asociado a esos beneficios hay costos ambientales y costos sociales nuevamente esa no es la tarea de la sociedad nacional de minería pero creo que sigue algún ente del estado que tiene que tener esa mirada más amplia del rol de los distintos sectores en la economía especialmente el minero y nuevamente ahí mi pensamiento viene al CEPLAN y el rol que debería de jugar como lo demuestra este estudio la tabla y su producto es una herramienta interesante como he dicho para conocer aquellos sectores con mayores encadenamientos con el resto de la economía y por tanto debe ser tomado en cuenta para las políticas de promoción de la inversión pública y privada y creo yo que otro paso que debería mostrar en el Perú es elaborar esta herramienta de manera descentralizada es decir en el sur tenemos una lo que conceptualmente se puede llamar una región económica cuyo centro cuyo pueblo es Arequipa la verdad es factible desarrollar una herramienta de este tipo que nos permita entender esa complejidad y riqueza de relaciones económicas que se dan en este ámbito y lo propio para el norte porque este trabajo a nivel nacional tiene sus validades a ese nivel pero creo que necesitamos bajar un poco más la mirada para ver esos vínculos de manera más cercana y detallada y nuevamente ahí está la utilidad de esta herramienta para la toma de decisiones de política pública porque revisando información sobre digamos la influencia de la financiera por departamentos estuve revisando cifras de cuál era el crecimiento económico según la información que da el INEI del PDI por departamentos que está calculado con las cifras antiguas para entre el 91 al como 10 años y uno encuentra que no hay una asociación entre mayor crecimiento y presencia de inversión minera es decir los datos más bien no muestran relación creo que Cajamar que es una de las regiones por ejemplo en donde importante presencia minera pero el crecimiento del PDI de ese departamento es pobre San Martín que no tiene inversión minera tiene un crecimiento interesante o hay otros departamentos con presencia minera como Arequipa que si crecen fuertemente entonces posiblemente esta situación se deba en parte a los viejos los datos con los que se han hecho sus cálculos pero también creo yo para entender los impactos de la inversión minera en el crecimiento económico el territorio departamental es un territorio inadecuado hay que mirar un territorio mucho más amplio uno es el nacional y obviamente ese segundo sería creo yo el viviente de estas cuatro regiones por lo menos en norte y sur muchas gracias muchas gracias muchas gracias epifanio por si acaso epifanio tiene un compromiso de 9 y media y se que tiene que partir con la siguiente persona en tomar la palabra es mariano pasó el dan él ha vivido casi toda su vida en el sector privado mucha el avance el retroceso y su formato de pensiones depende de lo que él hizo como presidente de una AFP pero ahora le equipó el servicio público y está de presidente del centro de organización estratégico y también está participando de organizaciones de la sociedad civil puesto que es presidente de calle perú le denuncio la palabra a la presidenta bueno muy buenos días placer acá por la invitación bueno primero yo creo que felicitar a la sociedad nacional de minería y petróleo y también a Lipe y a Miguel yo creo que es importante hacer este tipo de estudios y en verdad son estudios que no existían en el Perú estudios que de alguna forma sí los han hecho de otros países Chile ha hecho un estudio similar digamos en noviembre del año pasado Colombia lo hizo también en abril del año pasado y también lo hizo en 2008 Uruguay lo hizo también en agosto del año pasado Argentina lo hizo en junio del año pasado por algún motivo por eso el tema de la minería no solamente es un tema del Perú es un tema de que este mismo problema está ocurriendo en otros países y creo que el Perú también necesitaba comenzar a generar estudios serios que es cierto cada vez que uno hace un estudio bueno es algo que criticar en el Perú somos buenos criticando pero por lo menos hay algo que criticar hay algo para generar debate versus simplemente tener una hoja en blanco a ver cosas que yo daría a resaltar uno por eso comienza a dar una versión numérica de los hechos creo que eso es importante digamos porque a veces se habla del impacto de la minería o lo bueno que puede ser pero no hay números y cifras de las cuales discutir obviamente una vez que da una cifra de nuevo es una cifra discutir y por lo tanto dice que es mucho es poco pero por lo menos ya hay una cifra que podemos tener no otra vez una hoja en blanco y lo importante de nuevo es que no solamente va el importe y el impacto directo sino el indirecto que obviamente la minería genera en el desarrollo creo que resalta y eso es algo que todo el mundo lo sabe pero a veces no dicen qué cosa es lo más importante la minería y creo que el día de hoy es una importante tajada justamente de la caja fiscal se debe a la minería y no solamente a nivel del gobierno nacional sino también obviamente en gobiernos regionales y gobiernos locales y esa caja permite justamente desarrollar los programas sociales permite desarrollar la infraestructura que está necesaria para justamente aumentar la productividad y la competitividad en el Perú el segundo aspecto que también creo que es importante resaltar de la minería que también lo da el informe es que la minería en verdad sirve para importar la parte que falta decir es que eso nos permite importar porque yo creo que al final justamente la importancia es que nos permite importar para otros sectores como la construcción como la industria que genera justamente el crecimiento económico si no tuviéramos algo que exportar entonces tendríamos este famoso déficit que ya no lo queremos tener y que el día de hoy es importante entonces no miremos solamente por lo que exportamos miremos porque la facilidad que nos permite importar ahora si sería importante como una adenda futura al estudio ver realmente cuál es el efecto neto que queda porque claramente mucho de lo que se importa no importa la minería y lo que habría que ver es bueno cuál es el efecto neto de lo que realmente contribuye a los otros sectores económicos del país bueno está en estudio grande ok que bueno lo que se ha hablado también y creo que acá ha hecho el esquema de nuevo cuál es el impacto de por cada mil millones de inversión exactamente cuánto se genera de valor agregado en la economía eso debería por eso sí hacerse probablemente para todos los sectores porque así es una forma de compararlo y debería hacerlo de una manera ok ir puliéndolo digamos para ir mejorando y decir ok por cada 5 mil millones de inversión bueno son 20 mil millones más de valor agregado que se traduce en tributo que se traduce en empleo que se traduce en utilidades ok y esas cosas habría que decirlas claramente en el tema de las utilidades habría que también decir claramente bueno cuánto se queda en el Perú y cuánto se va porque entendemos que también muchos de los servicios se pagan en el exterior muchos de las planillas se pagan en el exterior entonces esas cosas yo creo que ponerlas transparentes porque independiente de todo lo que se dice en la medida que haya transparencia y eso implica obviamente que todas las empresas den esa información para que el IP pueda hacer de repente su adentro pero eso va a generar que justamente no haya nada que no haya suspicacias digamos y percepciones erradas sino que simplemente la información está claramente estipulada un segundo tema que trata el estudio y creo que es importante resaltar es el tema del empleo y como dijo Miguel la minería no va a solucionar el problema del empleo en el Perú eso lo tenemos claro pero si el tema de la productividad que genera justamente un empleo en la minería es algo que hay que resaltar si hay un estudio que hizo McKinsey no sé de cuánto en el tema del Perú pero que justo mostraba cuáles eran los niveles de productividad que se tenía en los diferentes sectores y en verdad el número uno en el Perú era la minería creo que estaba como un 66% con respecto al benchmark mundial digamos pero cuando uno lo comparaba con agricultura la agricultura en el Perú estaba en 2 o 3% de los niveles de productividad con ese benchmark mundial entonces claramente bastante más lejos y de nuevo el hecho de que se ha demostrado y puede ser que los números varíen pero que claramente hay un tema de relación de cantidad de empleo que genera la minería sobre agricultura que no sé ni hablar de 54 veces será 54 será 40 será 30 pero claramente genera más entonces no solamente es un esquema de cuál es el índice de productividad que claramente está reflejado al final en el ingreso promedio por persona que eso de una forma hay traduciéndolo digamos en lenguaje de qué cosa le implica a la gente así tú tienes en el caso de Chile que creo que el día de hoy su productividad es la mitad de Estados Unidos o en los ingresos de la mitad de Estados Unidos entonces el ir traduciendo estos temas económicos al beneficio directo de la gente creo que es algo importante y también de nuevo importante resaltar el estudio creo que es el haber utilizado el tema de la tabla insumo producto que es una herramienta que creo que debería ser mucho más utilizada de lo que se ha utilizado el día de hoy en verdad CEPLAN encargó hacer un documento de trabajo digamos sobre la teoría de aplicación en sumo producto a la organización estratégica y me dijo que eso fue parte de comenzar a decir ¿por qué no usamos esto para el estudio? y entiendo de nuevo como cualquier documento de trabajo tiene todas sus imperfecciones esto no es un estudio que hay un par de personas que le escribieron no es que le escribió CEPLAN pero bueno CEPLAN ayudó a generar un documento de trabajo de nuevo para generar el debate entonces esto podrá ser perfeccionado podrán criticarlo todas las cosas pero por lo menos lo puso sobre la mesa decir ok aquí hay una herramienta que se debe utilizar un tercer respecto que menciona el estudio es que de nuevo creo que el tema de la minería por eso no solamente ha tenido también impactos económicos sino de alguna forma también ha tenido impactos en otras partes que aparte de desarrollo social como en la parte de por ejemplo desarrollo tecnológico se ha mejorado claramente la capacidad técnica ha habido una mayor tecnología ha habido mayor capacitación eso al final genera también un aumento de la institución institucionalidad han salido nuevas instituciones especializadas la última por ejemplo creo que es UTEC la Universidad de Ingeniería y Tecnología que tiene una especialización justamente en el tema de la minería el día de hoy hay muchos países que están buscando los expertos mineros que ya el Perú está generando por otro lado por eso hay un esquema también de desarrollo no solo institucional sino desarrollo regional claramente gran parte de los temas de los recursos que ha generado el canon ha ido directamente al desarrollo local ha ido directamente al desarrollo regional y por otro lado también por eso han tenido proyectos de responsabilidad social empresarial que de alguna forma y he visto algunos casos donde claramente se mejora digamos toda la parte del desarrollo productivo sostenible que son cosas que a veces no se dicen y no se hablan pero que definitivamente suceden ahora ahí el problema muchas veces es la sustitución de roles y yo creo que no se debe sustituir los roles aparte de los problemas que ha tenido el Perú es justamente una falta de definición claramente de roles una falta de continuidad en muchas de las políticas a veces una falta de visión ahora la pregunta es con todo esto que se ha hecho y con todo esto que se ha contribuido que sería bueno no solamente hablar del futuro sino de repente decir lo que ya hizo también en el pasado y contarlo directamente a las poblaciones afectadas acá hay pues un público de conversos pero de alguna forma si uno va al ámbito rural y les habla creo que habría que hacer la misma presentación pero con un lenguaje mucho más micro mucho más directamente cómo se benefició esa población y ese ciudadano directamente porque si no pues cómo se entiende que el día de hoy en la encuesta que también hizo apoyo y creo que muy cercana al lanzamiento de este estudio se veía que en el caso de Cajamarca solo el 18% pensaba que la minería aportaba el desarrollo contra un 64% que pensaba que era la agricultura como de alguna forma por eso el 74% de los cajamarquinos nuevamente pensaba que la minería traía más perjuicios que beneficios hay un poco el comentario también que hizo Epifanio digamos de decir bueno la verdad ok sí sabemos que trae beneficios pero también hay algunos costos como en todo y eso hay que tratar de ver cómo eso se balancea y al final si hay un mayor costo o hay un mayor beneficio esto también hay que transparentarlo y eso son parte de los estudios para justamente quitar todas estas diferentes percepciones hablando del mismo proyecto de Cajamarca pues hay una inversión de 5 mil millones y sin embargo de nuevo el 78% de la zona se opone y en el ámbito rural el 83% de la gente se opone ahora ¿por qué se opone? a veces por falta de información a veces porque justamente el día de hoy el tema de contaminación la destrucción del medio ambiente el tema del agua el tema del agua en el futuro etcétera ahora las percepciones a veces son más importantes que la realidad entonces si no se trabaja también justamente un tema de comunicación vamos a seguir teniendo conflictos y los conflictos en todos lados existen yo creo que también es un hecho de decir bueno acá hay conflictos y ese es el gran problema en Perú hay conflictos personales hay conflictos familiares hay conflictos de los amigos el tema de los conflictos va a haber el tema es que justamente hay que saber esos conflictos enfrentarlos hay que saber conversar hay que saber escuchar para poder resolverlos y no podemos solamente decir que bueno todo esto se debe a campañas de desinformación y manipulación y engaño o que solamente se debe a un tema de un abandono del estado un estado autista o que de alguna forma pues la relación entre la empresa y la comunidad pues no es la adecuada yo pienso que al final es una mezcla de todo es una mezcla de a ver el Perú una de las cosas que creo que somos todos orgullosos es el tema ahorita de la gastronomía y eso se basa en la gran biodiversidad y cantidad digamos de temas diferencias culturales que tenemos esa es nuestra gran riqueza y eso significa que hay claramente diferentes cosmovisiones de ver las cosas y diferentes formas de entenderlas y lo que nosotros pensamos que es progreso o lo que nosotros pensamos que es felicidad no necesariamente una persona del mundo andino o una persona del mundo ambasónico piensa lo mismo tenemos que por eso sentarnos y conversar y tratar de entender y para eso tenemos que estar ahí por lo tanto no es un tema tampoco de dinero no es un tema de comenzar a simplemente decir ok con cuánto se resuelve ya un millón o que ya les el millón para que nos sigan la producción no es un tema es un tema de actitud es un tema de realmente generar confianza y la confianza se genera sentándose conversando entendiendo diferentes puntos de vista explicando las cosas en el lenguaje que lo entienden porque hace esta presentación a la comunidad de Cajamarca y salen con la misma 83% de rechazo no entendieron nada entonces pero la ausencia a veces también del empresariado de estar presente ahí y estar realmente directamente relacionándose con las comunidades y no pensar que todo se resuelve con plata o desde Lima es algo que también por eso se tiene que ir sensibilizando en el camino y se tiene que ir haciendo por eso ese trabajo digamos de entendernos un poco mejor ahora sí creo que hay un montón de trabajo por hacer a nivel de información creo que la falta de información es uno de los grandes problemas sí creo que ese plan puede generar por eso muchísimo esa información ese plan tiene una ventaja que no tiene muchas instituciones del estado es la única institución que le pagan para pensar en mediano y largo plazo cosa que en el estado cuando uno trabaja en el estado se da cuenta que no existe yo hablé con una persona que trabajó 18 años en el estado y me preguntó cuánto era mi corto plazo yo vine en el sector privado dije un año y mediano plazo 3 a 5 y largo bueno en mi industria puede ser 50 me dijo no estás equivocado si vas a trabajar en el estado el corto plazo es un día medio plazo es una semana y el corto plazo es un mes entonces y así es entonces si es así claramente no podemos realmente resolver todos los problemas de desarrollo hay temas por hacer por ejemplo el tema que se ha discutido también el tema del ordenamiento territorial la gestión integrada del territorio ok qué cosa basado en estos estudios que se pueden hacer qué cosa realmente en qué zona debemos hacer minería en qué zona debemos hacer agricultura en qué zona debemos hacer no sé cuidado del medio ambiente desarrollo forestal etcétera y esas son cosas que se deben por eso técnicamente estudiar y técnicamente plantear ahora eso el día de hoy está en manos del ministerio del medio ambiente porque me imagino que no había donde ponerlo y ahí lo pusieron donde inicialmente claro la visión era medio ambiental donde bueno cualquier cosa que tú hagas sea una carretera una minería o cualquier desarrollo hasta la cocaína digamos destruir medio ambiente en verdad si tienes una visión solamente medioambiental no hacemos nada pero claramente el pueblo está creciendo la población está creciendo quieren más desarrollo por lo tanto hay un esquema de desarrollo también de ciudades bueno dónde desarrollamos esas nuevas ciudades quieren mejores beneficios ok cómo desarrollamos esos mejores beneficios tiene que haber un balance entre el desarrollo económico el desarrollo social el desarrollo ambiental y esta visión de gestión integral del territorio que así como la herramienta de insumo producto es otra herramienta fundamental para dejar de pelearnos porque una vez que se digan cuáles son las ventajas y desventajas en cada una de las diferentes zonas del Perú definiremos bueno que en esta zona dado que hay más ventajas y ventajas los beneficios son mayores que los costos y no beneficios solamente para la zona los beneficios para el Perú porque al final ese es el otro tema que yo sí creo que también dijo Tifani el hecho de que hemos regionalizado en departamentos es un error en verdad tenemos que ver y creo que la gestión integral del territorio ayudaría justamente a ver cuáles son los proveedores económicos ayudaría a definirnos basado justamente en cuentas en cuentas y no solamente en límites que al día de hoy ya casi cumpliendo los cientos años el 84% está en disputa porque lo ya no se han aclarado entonces ni siquiera esos límites territoriales digamos el día de hoy ni a nivel de distritos aunque en San Isidro estamos en disputa que no se han hecho mucho tiempo pero bueno imagínate no son a nivel de regiones es mucho peor entonces CEPLAN tiene y puede tener un rol importante justamente en desarrollar mucho esta información en ayudar a que estas herramientas se utilicen de una mejor manera en resaltar por eso el tema de los planes mineros en los planes regionales en el plan nacional el resaltar la importancia de la planificación que en el Perú también desde el año 92 así como no había tal insumo producto tampoco había un centro nacional de planeamiento estratégico porque se pensaba que de nuevo era suficiente el mercado para hacer la parte de planificación y la inversión ya va a ser suficiente para terminar y eso ya a nivel mundial también se cambió el Estado tiene un rol y dentro de ese rol también tiene un rol de planificación para justamente poner todos estos recursos que el día de hoy existen y que no existían a funcionar detrás de justamente lo que va a generar mayor productividad mayor valor agregado mayor paz social etc. el día de hoy hay un montón de recursos y las regiones como decían ok Cacamarca Cacamarca tiene más de mil millones que no puede utilizarlos eficientemente porque tampoco necesariamente sabe cómo hacerlo Ancash que acabo de estar también en Ancash también otra vez más de mil millones y los tienen ahí y los utilizan a veces en cosas que son elefantes blancos que no deberían hacerlo pero que no te permiten justamente un desarrollo integrado entonces yo sí creo que estas cosas se tienen que debatir se dice obviamente que el día de hoy se está volviendo a volver a un tema solamente de productos primarios digamos si queríamos agregarle valor agregado pero a ver seamos claros si se hace esa inversión de 53 mil millones en los próximos años vamos a seguir siendo un primario exportador y eso no hay que mirarlo mal hay que poner a otros 53 mil de repente en esos valores agregados el día de hoy como decía Epifano no se han definido más el día de hoy no tenemos claro somos todos los países juntos porque dicen país minero país agrícola país forestal país pesquero país turístico somos todos los países sin todo hay que agregar valor agregado pero si se ha definido cuál es el tema de subcluster que puede generar mayores niveles de productividad que tenemos un tema competitivo diferencial con el resto del mundo donde no basta ser que tengamos una productividad de 3 y el resto del mundo 2 si encontramos algo que tengamos una productividad de 10 ok dejemos el de 3 importamos el de 2 y hagamos el de 10 pero esas cosas también requieren obviamente estudios focalizados donde no basta hablar de turismo sino basta de hablar justamente cuáles son los subsectores del turismo los 25 subsectores del turismo que más le convienen al Perú se hablaba y ayer por ejemplo hablaba con Jaime Quijandría ok una de las cosas que se dice es que la minería genera demanda de energía muy grande eso significa pues más petróleo más gas más destrucción de la Amazonía eso tampoco es cierto existe según lo que me decía Jaime se ha desarrollado una herramienta de una matriz energética hasta el 2040 el problema está que el día de hoy todavía no lo ha asumido digamos el Estado como una herramienta para realmente que todos los diferentes ministros hagan esta proyección y se vuelve una matriz oficial donde digamos bueno cuánto de la energía debería ser en eléctrica cuánto debería ser en eólica cuánto debería ser en energía renovable etcétera y no necesariamente el día de hoy creo que la parte de petróleo es 2 o 3% y la parte del gas está limitada y ahí encontramos el gas que teníamos entonces si queremos desarrollar esos 52 mil millones tenemos que ver bueno de dónde se salía esa energía y ese es un problema que claro podemos decir eso no es un problema en la sociedad nacional de minería y petróleo pero bueno si es un problema que hay que discutirlo y hay que traerlo sobre la mesa y hay que hacerlo en forma conjunta porque si cada uno trabaja solamente en su sector no se lee un trabajo conjunto definitivamente cada sector solamente ve lo suyo y no le interesa para poder comparar para poder armonizar para poder trabajar de una forma mucho más armoniosa y más efectivos tenemos que aprender no solamente a nivel del estado donde cada ministerio es un sector diferente y donde claramente hay una gran brecha entre el gobierno regional y los gobiernos regionales entre gobiernos regionales y locales sino también entre el sector privado y el sector público al día de hoy hay esa división yo sí vengo del sector privado he entrado al sector público pero en verdad el primer tema es que no es un trabajo a otra planificación es un trabajo bueno que no debe hacer el sector público pero si la hace que la haga solo y creo que este es un tema de desarrollo del Perú no es un tema de desarrollo del estado ni es un tema del plan del gobierno ni es un tema del plan de CEPLAN y creo que esa es una forma que tenemos que compartirla y tenemos que hacer todos yo felicito de nuevo el hecho de que haya se comiencen a hacer ese tipo de estudios y coincido con Epifanio que hagamos el mismo de la construcción hagamos el mismo del turismo hagamos el mismo de la agroindustria hagamos el mismo para justamente poder comparar en ese tema CEPLAN definitivamente puede apoyar pero se necesita también el apoyo de todos muchísimas gracias bueno vamos a pasar a la sección preguntas como saben nosotros tomamos tres preguntas observaciones del público y responde la mesa y así tres 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 sucesivamente hasta que termine en septiembre el publicano de vacas tiene que retirarse porque tiene otro compromiso agradecemos su presencia y vamos a empezar con Mario Paredes que es de casa tiene una inquietud respecto al trabajo presentado por Miguel gracias primero que nada felicitar a Miguel y a los panelistas por la exposición y los comentarios creo que el estudio es un estudio muy serio tal vez lo que yo aprendo más el caso positivo es la mayor integración la mayor concatenación del sector minero con el resto de la economía con lo cual en el futuro el mayor crecimiento la mayor inversión en minería debería traer más beneficios de lo que ya no se ha traído en el pasado entonces eso creo que es muy positivo con respecto a a los números este y al impacto en 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 empleo y en impuestos que me parece ser muy importante este énfasis en los efectos indirectos es realmente importante pero comparando con con otro estudio también encargado por la sociedad nacional de minería a Marlo Consul y también basado en la de la 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 es menos de la mitad destinado por el IPEC yo creo que ese tema debería ser realizado y y aclarado y con lo que dijo el dictamen con respecto al tema de que no sea pública todavía de repente se trata de diversas versiones de la tabla y eso sería un problema en principio creo que también hay que ser muy cuidadoso con con el tema de de los dólares o la moneda la que se utiliza estamos en una tabla de 2007 hablamos de una inversión de 53 mil millones de dólares que eso va a producir 30 mil millones de dólares de exportaciones y empiezo a jalar todo la tabla de encima del producto a partir de ese aumento la manda final de los 30 mil millones eso es como duplicar un poco más que duplicar las exportaciones de ahora yo me pregunto si yo invierto 50 mil millones de dólares que es más o menos 25% del PBI cuánto es más o menos lo que estamos invirtiendo hoy en día cuánto empleo genero la economía genera menos de medio millón de puestos de trabajo al año entonces ¿cómo así invirtiendo en el sector más intensivo en capital un monto similar si los da mil millones produjo 5 veces el empleo entonces creo creo que hay que es tan importante el estudio que merece ser los supuestos que se dicen conservadores deben ser revisados y sensibilizados hacer un poco de sensibilidad en el impacto ante movimientos en los drivers diferentes drivers que tiene el modelo y con respecto a lo que dijo Mariano creo que sería tremendamente interesante y útil comparar estos resultados con los obtenidos en países similares sobre todo Chile y Colombia creo que el tema de la minería produce problemas en todas partes no solamente en Sudamérica esto de Shell Gas en Estados Unidos está produciendo problemas muy grandes y bueno eso no es minería pero creo que sería realmente interesante ver cuánto genera para los eficaces cuánto genera en Chile cuánto es la realidad en Colombia porque la tecnología debe ser parecida y las interrelaciones no deben ser tan diferentes en las economías buenos días felicitaciones a Miguel felicitaciones a Mariano y a Epifanio creo que la presentación del trabajo ha sido muy buena es un trabajo sumamente interesante y gracias a Dios que tenemos nuevamente la matriz insumo producto para hacer estimaciones de este tipo y conocer los multiplicadores de los diferentes sectores creo que los multiplicadores que ha mostrado Miguel son sumamente interesantes yo quería puntualizar sobre algo sobre lo que se ha incidido mucho y es sobre el tema del empleo se habla mucho del poco empleo que genera la minería creo que Miguel ya ha planteado algo interesante que la minería genera un empleo indirecto bastante alto gracias al importante valor agregado que genera pero también creo que vale la pena puntualizar la calidad del empleo recientemente o ayer ha salido una publicación sobre esto que llaman ahora empleo decente y dicen que en Perú solamente hay 2 millones de puestos con empleo decente si vemos como se distribuye el PBI que normalmente es 50 límites y 50 el resto del Perú de esos 2 millones 1 millón deben estar en Lima creo que me estoy quedando corto y otro millón debe estar en provincias en el caso del empleo minero que es un empleo de calidad creo que es el más alto que es el que tiene AFP pagada normalmente el 90% está fuera de Lima es un empleo descentralizado entonces tenemos que de los 200 mil que se hablan prácticamente 180 o casi los 200 mil están fuera de Lima entonces este empleo que se dice que es pequeño realmente es prácticamente de los 2 millones el 20 25% del empleo que se genera en las regiones del Perú que eso es bien importante decirlo no es un empleo que se genere en Lima es un empleo de gran calidad que se genera en las regiones y que tiene un empleo multiplicador bien alto adicionalmente a esto creo que la minería también tiene otra cualidad sobre todo la que se ha presentado acá y la de estos proyectos que es una actividad formalizadora los que hemos intentado venderle algo a la minería pues no le podemos vender informalmente normalmente tenemos que presentar facturas y tenemos que presentar condiciones que dicen que nosotros somos una empresa formal y que producimos de forma formal entonces eso tiene un impacto también importante sobre la recaudación fiscal con respecto a otros sectores que es importante mencionarlo y por último bueno también da pena decir que prácticamente de estos 50 y tantos mil 20 y tantos mil estén en stand-by es una pena pero yo pensaba ¿por qué tenemos 20 y tantos mil millones de dólares en stand-by es decir de proyectos que están paralizados pese a la importancia que parecen tener en la economía nacional y yo pensaba que como gobierno de repente se podría hablar por ejemplo con los maestros y los médicos y decirles señores si ustedes quieren que el Estado pueda pagarles necesitamos hacer este tipo de cosas porque esto es lo que va a generar los recursos suficientes como para que se puedan pagar las cosas creo que Mariano ha hablado muy bien del tema de planificación y el Estado tiene que planificar y la verdad es que tiene que generar los recursos para pagarle bien a su gente yo no me parece por lo que veo que lo que se le está pagando a un médico es algo que genera que tengamos cuelgas nacionales y tengamos lo que estamos teniendo yo creo que habría que hablar con los líderes de alguna manera de la oposición y que también muchas veces los encontramos en el lado antiminero para decirles que la única forma de poder financiar o una de las formas que la tienen es la única de financiar sus aumentos y de financiar sus cosas es que estos proyectos salgan adelante porque si no saben creo que el Estado va a tener muchas dificultades para salir adelante gracias y felicitaciones nuevamente bueno antes de ceder la palabra y en vista que ya se están retirando voy a anunciar los siguientes eventos del Instituto de Perú para que los vayan agendando 31 de este mes va a venir Fuad Curi a contarnos qué significa el trabajo que está haciendo la Contraloría y estas nuevas ideas de control que no paralicen la toma de decisiones de los funcionarios públicos porque como ustedes saben cualquier persona que acá ha trabajado en el sector público te puede juiciar 10 años después de haber salido del Estado por cualquier decisión que hayas tomado vamos a ver el tema del sistema de control que trata de poner en práctica el señor Curio hacia el 6 de noviembre vamos a ver todo el tema de SUNAR registros públicos todos los temas de registro de propiedad distintos tipos de propiedad cómo se ha ido formalizando la propiedad en el Perú y yo que tengo una deuda con la sociedad de minería hacia la primera semana de diciembre voy a hacer una presentación sobre minería informal en los últimos dos años y los resultados que tiene todos los decretos legislativos punitivos que ha sacado el Estado y que como vemos en la práctica fue anuncio de un solo día puesto que toda esta legislación ha sido comprometida por las actas de negociación que han tenido los mineros informales con el Ministerio de Energía y Minas vale decir que no sé quién les ha dicho a los del Ministerio de Energía y Minas que un acta reemplaza un decreto legislativo pero en fin eso lo vamos a ver hacia diciembre después de la intervención el señor responde a la mesa y ahí seguimos porque todavía tenemos tiempo gracias buenos días también quiero felicitar a la expositoria a los panelistas por estos aportes interesantes una cosa que no me queda aclara es a la hora de que se habla de la inversión minería se está cuantificando también lo que es la inversión social que asumen las empresas dineras en sus áreas de operación con sus comunidades anfitrionas lo tanto porque muchas veces lo que es la inversión social suele registrarse como costo operativo y no como inversión es interesante ver cuántos son los montos de inversión social que realizan las empresas no hablo de pago de impuestos sino programas y esos impactos y los segundos bueno volviendo al tema que ya se ha mencionado el incremento en el número de impuestos de trabajo indirectos que genera la minería y la variación que se registra entre la cifra para 1994 y 2007 si es una tendencia creciente no sería también motivo de preocupación porque hace que nuestra economía sea cada vez más vulnerable a lo que puedan ser las caídas de los precios internacionales de los metales y una merma en la actividad minera nacional gracias por su optimismo pasamos a las palabras del señor Palomino bueno la mesa responde y ahí tenemos otro rol de pregunta voy a comenzar un poco con los comentarios de Epifanio que plantearse fue algo de los de Mariano que más concordaba en buena parte y de ahí las cosas que se han mencionado del público el primer tema para entender la importancia de los efectos directos indirectos inducidos que Epifanio mencionó sería bueno tratar de aclararlos si uno mira el efecto sobre producción los efectos más importantes son los efectos directos los indirectos y los inducidos ayudan no son insignificantes ciertamente ayudan pero no son el grueso del resultado para los que hayan trabajado este tipo de números de cifras los resultados van en degradé porque son de segundo orden de tercer orden el efecto directo es el más grande el indirecto de segundo orden y el inducido tiende a ser de tercer orden insisto no que son insignificantes pero son de menor importancia esto es por el lado de producción cuando uno ve empleo sin embargo la cosa no es igual ¿por qué? porque si lo que yo digo es que el efecto directo es el más grande en producción yo ya lo que tengo son los resultados que yo estoy teniendo sobre la producción pero el empleo es mucho más intensivo en algunos sectores que en otros y si el efecto indirecto no es el efecto sobre minería es el efecto indirecto en agricultura por ejemplo genera mucho más empleo que el efecto directo de minería entonces resulta que el indirecto acaba siendo más importante pero el efecto inicial el que cuenta es sobre el lado de producción lo que pasa con el empleo ya es el inducido por el hecho de que la producción aumenta y ese efecto es principalmente el efecto directo es el más grande si yo cambio un poco mis supuestos respecto a para los que conocen el tema la profesión marginal a consumir cuántos se reinviertan no utilidades y lo demás los efectos sobre los resultados son de segundo orden no cambian en orden de magnitud los resultados entonces en otra palabra los resultados son relativamente robustos no cambian mucho en función de que yo cambio un poco para aquí o para allá los supuestos que he usado para hacer los cálculos respecto al tema de comparar con otros sectores el estudio con otros sectores absolutamente se le da una idea y a Mariano mismo ha dicho que sí y que a ese plan le podría interesarse pero necesita el apoyo de todos el INEI mismo necesita más recursos para producir más información yo estoy seguro que independiente de cualquier imperfección o burocracia interna si el INEI no ha sacado no he hecho públicas alguna de las cifras es porque todavía no hemos montado todos los recursos que necesitan para poder hacer las cosas tan bien como quisieran entonces no hay duda que un problema serio tremendo es la falta de información en instituciones como CEPLAN justamente y el INEI que están para ayudarnos a producir información en el mismo IPE nuestra misión más importante según la tenemos nosotros es producir información para que el debate sea sobre cosas conocidas podemos estar en acuerdo o desacuerdo respecto a cómo proceder pero por lo menos pongamos de acuerdo de qué estamos discutiendo entonces aplausos más recursos para el INEI para el CEPLAN y para el tipo de porranismo que esté generando información en el Perú es escasísimo sobre todo en el sector público en respecto al tema de costos ambientales y sociales absolutamente esto es una tendencia que hay a nivel mundial las tablas y sumos productos de las cuentas nacionales normalmente no toman en cuenta costos ambientales y hoy estoy estimado por ejemplo que el crecimiento de la producción en China de 10% 9% anual por medio de las últimas décadas se bajaría en varios puntos porcentuales si uno considera la degradación ambiental que está causando entonces que hay que considerar estos temas sí que sería bueno tener información al respecto para poder evaluarla también sería muy bueno estoy absolutamente seguro que no cambiaría la naturaleza básica las conclusiones respecto al enorme beneficio que se genera pero sería bueno tenerlo para poder evaluarlo adecuadamente también sería muy útil tener información a nivel regional o macro regional efectivamente y poder hacer este trabajo en otros sectores lo que sí les advierto hacerlo para minería resultó ser un poco más fácil que lo que sería para la mayor parte de sectores ¿por qué? porque en minería esencialmente todo lo que se produce se exporta no todo pero la gran mayoría y eso nos permite simplificar nosotros hemos asumido que todo lo que se produce se exporta no es así pero casi y con eso es mucho más sencillo trabajar al mismo producto que si yo tengo que decidir de lo que yo voy a producir extra cómo voy a consumir internamente o no y en qué sectores y cómo se va a distribuir cuando todo se va afuera es genial porque no me complica el resto de los cálculos entonces quien quiera hacer este mismo ejercicio para otros sectores la va a tener un poco más complicada respecto a este tema de las cifras de Cajamarca y de crecimiento minero y que no le cuadraba muy bien Epifáneo miren las mismas cifras tuve la misma reacción inicial nos metimos a estudiar la masa en el IP y tenemos conclusiones un poquito más claras hay que estudiar el proceso tenemos data de producto regional en Cajamarca y en todas las regiones desde el 2001 y hasta el 2011 del año 2001 y cómo concordamos esta cosa de la inversión minera y la producción con la satisfacción y porque están los cajamarquinos y los asistechos y los alequipeños al revés y las cifras son bien claras del 2001 al 2005 en Cajamarca había inversión minera que estaba ampliando la producción no sé si saben todos pero del 2005 a la fecha la producción minera en Cajamarca ha caído y ha caído de la mañana alguien sabe oro es casi la totalidad de la producción minera actual en Cajamarca alguien sabe cuánto ha caído la producción de oro en Cajamarca entre el año 2005 y el año 2011 si el 2005 era 100 cuánto era en el año 2011 alguien sabe 44 ha caído menos de la mitad la producción de oro en Cajamarca en los últimos 7 años y si no se hace otra cosa va a seguir cayendo a los acelerados del año 2001 al 2005 cuando la producción minera en Cajamarca estaba creciendo Cajamarca creció si recuerdo bien la cifra como 27% y el Perú creció 16% en ese periodo o sea creció bastante más fuerte que el Perú o eran 37 y 26 pero bastante más fuerte que el Perú del año 2005 al 2011 alguien sabe cuánto ha crecido el Producto Bruto de Cajamarca en términos reales en 6 años del 2005 al 2011 creció un 2% en 6 años 2% de crecimiento no 2% normal en los 6 años se creció 2% el Perú creció 37% Arequipa en que en el mismo periodo la producción de cobre se más que triplicó mientras que la producción de oro caía menos de la mitad en Cajamarca ha crecido 55% el empleo en la ciudad de Arequipa ha crecido más de 50% en ese periodo en la ciudad de Cajamarca ha crecido 8% ¿qué es lo que ocurre? que la producción minera viene cayendo hace años no hay forma que yo pueda tener más trabajadores si cada vez produzco menos el empleo de Cajamarca ya no está creciendo en el 2001 en el 2005 creció lamentablemente no tenemos buenas cifras para eso esta fecha pero si sabemos lo que pasó en el 2005 en el 2011 y el resultado ha sido calamitoso comparado con el Perú en promedio las 20 ciudades más grandes de Perú el empleo creció como 35% en el 2005 en el 2011 y en Cajamarca creció 8 las cifras son muy pero muy negativas y es porque la producción minera está cayendo porque no se están permitiendo hacer las inversiones las inversiones que se hacen en exploración y en lo demás no generan ni mucho producto ni mucho empleo todavía eso se va a generar cuando entran en producción y además no son sostenibles porque yo termino de explorar y si no hay yacimiento y se quedó la cosa entonces creo que hay respuestas bastante claras a lo que está pasando en Cajamarca y de nuevo el tema central es falta de información la mayor parte de la producción no entiende lo que está ocurriendo independiente de las diferencias culturales que menciona Mariana y con los concuerdos son muy importantes también estoy seguro lo que más importante es que esas diferencias que siempre hay que considerar es el tema de que nadie nadie sabe lo que está pasando ni tiene una evaluación clara de por qué las cosas van bien o van mal y de qué dependen respecto al tema este de valor agregado y producción primaria y que viene un poco con la última pregunta del público de si es que no nos estamos atando mucho a la minería porque las minerías me da risa porque la minería primero no se abría porque no se relaciona y ahora cuando se relaciona entonces es peligrosa en realidad no es así la minería la minería para comenzar tiene un altísimo nivel de valor agregado toda esta noción de sectores primarios secundarios y terciarios es en realidad una noción más bien decimonónica es totalmente pasada no tiene en realidad casi aplicabilidad al mundo actual en el siglo de la información la economía del conocimiento lo que ocurría en el 1700 1800 era que lo bueno lo moderno o lo productivo era la industria y siempre la idea era no tener algo como una chimenea incluso el logo como cuál es la imagen cuál es el loguito que identifica la industria es la cosita la parejita con su chimeneita al turismo decían la industria sin chimeneas pero industria hay que tratar de relacionarlo porque si no no es bueno la agricultura era mala porque claro en el 1780 cuando comienza la revolución industrial la productividad de un trabajador textil probablemente era 40 veces la productividad del campesino promedio en Europa en esa época se imaginan la productividad que tenían si hoy día en el Perú estoy seguro que su productividad no es el menor que eso más o menos y estamos produciendo a 2 o 3% de la productividad promedio que hay en el mundo agrícola en el resto del mundo como mencionaba bueno contra los benchmark como mencionaba Mariano entonces salir que los trabajadores salgan del agro y entran al sector textil y manufacturero era pues fantástico es lo que está haciendo China sacando el agro a las ciudades y siendo como loco entonces agro era malo era primitivo atrasado improductivo lo que había que tener industrias pero ahora ya sabemos que en realidad los países más adelantados no hay manufactura no es lo que les importa eso lo dejan para que no los chinos o los peruanos lo que hay que hacer es la producción de conocimiento o no software tecnología invención innovación medicina biotecnología eso es la gracia y ahí no hay chimeneas entonces hay que comenzar a cambiar la idea el valor agregado es lo que importa que industria genera valor agregado y valor agregado no quiere decir que pasó por una fábrica porque la mayor parte de gente piensa que valor agregado quiere decir pasó por una fábrica si no pasó por una fábrica no tiene valor agregado y eso es absurdo el ejemplo que siempre doy es el siguiente una libra de concentrado de cobre en el año 2010 tenía esa cifra pero en el 2010 entonces la mantengo no es muy distinto hoy en día el año 2010 una cifra una libra de concentrado de cobre en forma de concentrado valía como 3 dólares 10 por libre cobre contenido es decir yo había concentrado que era 2 tercios basura un tercio de cobre más o menos y el cobre que había ahí me lo valoraban a 3 dólares 10 por libre cobre si ese cobre yo lo pasaba por una fundición y luego lo pasaba por una refinería y lo convertía de un tercio cobre y dos tercios basura a cobre de 99.9999 cuatro decimales cobre puro pasado por la fundición y la refinería le subía el valor en 26 centavos de 3 dólares 10 pasaba a 3 dólares 36 y si además no perdón disculpa le subía el valor en solo 11 en 16 centavos y si además no pasaba por una planta para que lo convirtieran en alambre de cobre para ser utilizado en cables de lo que fuera le subía otros 11 más en total le subía 26 27 centavos supuestamente este cobre concentrado es esa cosa horrible que nunca hay que tener porque somos primitivos y tenemos cobre concentrado y solo si tenemos fundiciones somos buenos y servimos y somos modernos y si no pues somos apestados es un error dramático el valor está en el cobre concentrado todo lo demás es bueno no estoy diciendo que no hay que tener fundiciones ni refinería ni plantas de alambrón sino que no hay ninguna duda que la mayor parte del valor agregado lo genera el cobre concentrado de la actividad minera lo demás agrega valor hay más valor pero sin ninguna duda es una fracción del valor que se genera con la actividad minera ahí es donde está el valor agregado más grande es falsa esa noción de que la minería es de bajo valor agregado en fin de nuevo como digo son rezados decimonónicos que todavía quedan en el pensamiento de muchos y por último respecto al comentario de Guayo las cifras de empleo pueden parecer raras como mencionó Guayo cuando uno dice si el Perú se invierte anualmente más o menos esa misma cifra y yo digo que va a tener 2 millones de empleos pero el Perú anualmente solo genera medio millón de empleos ¿cómo cuadra eso? en realidad hay una diferencia bien grande lo que yo estoy haciendo para hacer este estimado es yo arranco con un PBI que existe con ciertas características le agrego una inversión y veo cuánto PBI adicional genero el eje de esto no es cuánto invertí sino cuánto producto generé porque recordemos que yo tengo la cartera de productos mineros de proyectos mineros y tengo un estimado de cuánto van a producir a esa producción yo le pongo un precio y me doy una exportación la exportación es lo que yo meto en la tabla y me genera un incremento en la producción ese incremento en la producción es la que me explica los empleos entonces es un incremento neto en producción cuando uno mira el producto bruto en algún momento y cuánto se invierte bueno esa inversión yo podría decir que los 16 millones de empleos que hay en el Perú en este año se deben a esa inversión hoy día porque es parte del producto que hay hoy día no puedes hacer la comparación porque uno es un producto incremental y el otro no lo es es una parte integral de un stock que existe en todo caso es un poco técnico de repente pero en términos generales insisto los números no son particularmente sensibles a los supuestos que uno pueda hacer para hacer los cálculos del efecto interés inducido los números no son particularmente sensibles a consideraciones como las que mencionó Carlos Paredes en general es un robusto a las cifras siempre hay efectos pues un poco más un poco menos dependiendo de cómo uno calcula ciertos temas pero no cambia el orden de magnitud de las cifras independiente de cómo quiere uno hacer los cálculos hay otro tema que después podemos ver personalmente que es muy técnico para el orden gracias unos comentarios con respecto a lo que he escuchado yo si creo que es importante ver el esquema de cuál ha sido el impacto social cuál ha sido el impacto ambiental cuál ha sido el impacto de la actividad formalizadora en Perú el gran problema que tenemos es la informalidad y eso se traduce en una baja productividad no vamos a subir la productividad hasta que no subamos la formalidad y mientras no subimos la productividad no vamos a subir los ingresos por cápita entonces ese es un tema que valdría la pena el impacto en el empleo de calidad igual si es cierto hay dos millones y pico que son los únicos que son formales y de calidad porque son los que pagan un sistema previsional de los 15 millones en la pena y un porcentaje bien alto vienen de la minería y además como son sueldos bien altos probablemente si uno mira como la cantidad de fondos que están generando en el ahorro que el día de hoy son casi 95 mil millones gran parte se debe a la minería bastante más del 10% digamos del número de puestos de trabajo ahora el IP el Instituto Peruano de Economía de repente hay que pedirle al Instituto del Perú o Instituto de Estudios Peruanos o alguien que haga toda la parte social y ambiental porque creo que de nuevo si solo se enfoca la parte económica no estamos llegando a esa población que el día de hoy está diciendo que la minería no sirve y que es la que genera el conflicto y que genera la alteración entonces si tenemos que terminar de nuevo de repente hay que hacer estos estudios adicionales y el IP la sanación nacional de minería y petróleo que vuelva a encargar un estudio más o dos estudios más y al final tener una sola cosa que haga el balance completo ahora con respecto y lo que dice Miguel decía todo el tema de la inversión minera y que ahora obviamente se vuelve más peligrosa porque genera más dependencia y más vulnerables los precios a ver los minerales valen hoy el día de mañana cuando uno mira las tendencias mundiales por ejemplo el tema del grafeno es una de las grandes tendencias mundiales el grafeno puede reemplazar el coble puede reemplazar el hierro puede reemplazar los productos de muebles de madera ese puede ser uno de los grandes cosas que haga una interrupción en el desarrollo mundial entonces claro hay que decir voy a borrar el cobre para dentro de 10 años porque de repente vale menos la verdad que yo esa inversión más bien la aceleraría porque en la medida que se acelere el día de hoy obviamente generaría mucho más beneficio al día de hoy y la otra cosa que también han dicho generar los recursos porque al final como dije una de las grandes porciones de la caja que recibe el Estado al día de hoy viene de toda esta inversión minera y se necesita esa inversión uno para lo que dijo Miguel con el tema del INEI por ejemplo si es un esquema se necesita que de alguna forma se genere más información ahora el INEI ha recibido un presupuesto bastante más grande este año pero lo que nos ha dicho el INEI pues estamos firmando también un convenio con el INEI ellos generan datos y nos han pedido que ese plan sea un poco el que genere la información porque si no gastan mucho sus recursos cambiando todos esos datos en las formas que cada vez se los pide un diferente ministro y gasta un montón de plata que podían seguir gastando simplemente garantizar que tengan datos de mejor calidad entonces una cosa es tener datos y otra cosa es convertirlos en información el sistema de información pues ese plan puede ser un tema que convierte en información y no solamente información numérica sino también justamente con todos los informes que existen convertir mucha de esta información y comparar los diferentes estudios que existen a nivel mundial para convertirlos en conocimiento de cosas mucho más concretas digamos que ayuden a la toma de decisiones y con el tema bueno y recursos adicionales digamos para el tema de pagarle mejor al frente del Estado podría estar más de acuerdo pero hay un comentario y que también yo creo que es importante resaltar si no hay prioridades no vamos a terminar de hacer nada bien y un comentario que me dijo justo Richard Webb me dijo que lo había escuchado cuando hizo un estudio del tema del Estado es claro los trabajadores del Estado dicen así como hacen que me pagan entonces así yo hago como que trabajo y el esquema de seguir repartiendo 10 soles más a cada uno no va a resolver ni el problema de educación ni el problema de salud ni el problema de seguridad etc tenemos que de alguna forma decir es ok qué cosa y cuál es el problema que tenemos que tocar hoy poner esos recursos a ese problema y resolver un problema a la vez el querer resolver mediocramente todos un poquito y repartiendo dávidas yo creo que con eso pues hace 20 años que tenemos un crecimiento económico espectacular somos la economía que más ha crecido en América Latina en los últimos 10 años o en menor nivel de inflación en los últimos 10 años hasta que Estados Unidos etc etc y seguimos estando penúltimos ante penúltimos en el tema educativo entonces esas contradicciones son las que no pueden ocurrir no puede ocurrir que justamente tengas una inversión minera de repente de 18 años y el 52% todavía te desnutrido en la comunidad del costado y no por problema en la minera por un problema de gestión por un problema de capacidades que de alguna manera sí se puede apoyar en la solución del problema de la gestión no hacerlo por ellos ni ponerle la posta ni ponerle no de alguna forma mejorar esos sistemas de gestión para que sea mucho más eficiente y con el tema de la agricultura yo creo que el tema y eso la medida que den los estudios va a ayudar pero sí hay que comenzar a quitar algunos de los mitos en verdad a nivel de agricultura el día de hoy solamente el 2.9% del territorio es agrícola entonces la posibilidad de que Perú se vuelva digamos la fábrica de alimentos del mundo no es una realidad más del 60% del territorio por ejemplo es forestal y no hay ningún proyecto importante forestal porque realmente los terrenos están retenidos después sí tenemos que sentarnos a discutir cuáles son las posibilidades que realmente tiene el Perú pero tenemos que hacer con información veraz lo tenemos que hacer entre técnicos entre políticos digamos y después tenemos que de alguna forma comunicarlo de una forma transparente a la población para que después exijan a los políticos que obviamente hagan la parte que se ha planeado y se defina de una vez cuáles son esas prioridades que el Perú quiere seguir pero eso hasta el día de hoy no se ha hecho y de nuevo parte del rol de ese plan va a comenzar a hacer esas cosas definir claramente cuáles son estas prioridades y obviamente ponerse a trabajar en ellas porque de nada sirve seguir teniendo planes si los planes no se ejecutan si no hay un seguimiento y control de los planes sino de una evaluación de cuál ha sido el impacto de las cosas que se han hecho y eso en el Perú tampoco se hace entonces la aplicación es una herramienta como es un tema de la tabla de insumos productos no es la biblia para tenerla ahí y nunca más modificarla es una herramienta de gestión y en el estado a veces se entiende que no y es el fin al final yo tengo que hacer mi plan porque la ley me exige hacer un plan entonces yo hago el plan y terminó mi trabajo y creo que eso es algo de las cosas que obviamente sí se tiene que impulsar digamos y como digo